En distintos programas de esta plataforma, Factores de Poder, se ha hablado del plan del régimen para unas nuevas elecciones. Por ejemplo, Patricia Poleo, en Agárrate, ha venido dando pistas del circo electoral de Venezuela, el cual está destinado a repetirse año tras año con el mismo resultado. Quienes somos miembros de esta comunidad hemos mirado asombrados como estas informaciones llegan a un buen puerto de una manera casi profética. Pues ahí vamos de nuevo. Eso, si no logramos cobrar lo que, pese a todas las adversidades, ya ganamos. Primero los ministros, luego los militares, pronto la fiscalía. Dicen que los chistes no se explican, pero este chiste tiene que ser la decepción. El chavismo light se quita la careta. Y es que José Brito, un corrupto que se vendió al gobierno y secuestró en nombre de la revolución al partido Primero Justicia, propone una alianza con Enrique Capriles, Juan Requesens y Tomás Guanipa y expulsa del partido a Julio Borges, María Beatriz Martínez, Juan Pablo Guanipa y Juan Carlos Caldera. Esto en una especie de junta interventora de la tolda amarilla que parecía un episodio del crucero de las locas. Elecciones regionales. Dejemos algo bien en claro. Prestarse para pasar la página e ir al matadero de Elvis Amoroso, el secuestrado, una vez más. Y en este momento debe considerarse como traición a la patria. Así mismo. Claro está, esa es mi opinión. Pero yo sé que más de uno en esta hermosa comunidad que sigue creciendo estará de acuerdo conmigo. El 22 de abril de este año 2024, la farsa de Tribunal Supremo de Justicia produjo una sentencia que entregó a una junta directiva ad hoc presidida por un tal José Brito las siglas de Primero Justicia. Ya Brito había sido expulsado de nuestro partido cuando se alió a Nicolás Maduro para junto a Luis Parra y Conrado Pérez, también expulsados, intentar cambiar la junta directiva de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2020. Desde ese momento, los citados diputados se convirtieron en alacranes. ¿Quiénes son los alacranes? Los dirigentes de partidos políticos opositores que dejaron de serlo y se entregaron a Maduro manteniendo la fachada de opositores a cambio de importantes sumas de dinero que deberían servir para atender tantas situaciones precarias que vive nuestra gente en Venezuela. Esos alacranes son los mismos que se lanzaron como candidatos presidenciales para la elección del 28 de julio diciendo que eran opositores a Maduro, pero actuando siempre como aliados encubiertos y a veces muy evidentes cuando votan por unanimidad en la ilegítima Asamblea Nacional propuesta de Jorge Rodríguez o cuando acompañan a este señor a diálogos para cambiar las leyes electorales. Entonces hoy me escribió un amigo desprevenido, ¿cómo es eso que te votaron de Primero Justicia? Explico, hoy el alacrán Brito, acompañado de otros alacranes, anuncia mi expulsión de Primero Justicia así como la de María Beatriz Martínez, quien es nuestra presidenta nacional, Juan Carlos Caldera y Julio Borges. Realmente esto tiene visos de trágico media. ¿Qué efecto tiene esta decisión? Cero. Nada. Y es que en los regímenes dictatoriales, la simulación de una oposición cumple un rol estratégico que es fundamental. Aparentar la existencia de un grupo opositor legítimo dentro de un sistema controlado que permite a estos gobiernos presentarse ante el mundo como democracias funcionales, mientras que adentro consolidan su poder. El drama de esta manipulación es que aunque el régimen siga siendo autoritario en esencia, la fachada que se le da es suficiente para apaciguar críticas externas y sembrar la confusión interna. Y esto no es una novedad. A lo largo de la historia, muchos regímenes han jugado y han perfeccionado este juego político con un resultado que es devastador para la verdadera democracia. Y Venezuela es el fiel reflejo de esto. Esta es una dirección nacional que no confunde las diferencias con odio. Que está abierta a hablar con todos los dirigentes. Nosotros quisiéramos tener aquí sentado a un Juan Raqueseñ y, ¿por qué no?, a un Enrique Capriles. ¿Por qué no?, a un Tomás Guanipa. Todo el que crea que el camino es distinto, que el camino es electoral, que el camino es racional, que el camino es la honestidad, que el camino es la coherencia, que el camino siempre será poner primero a la gente, ciertamente podemos conversar, podemos entender y podemos además participar todos libérrimamente en un proceso interno y que sean las bases del partido a nivel nacional los que cojan a sus autoridades. Te recomiendo que te pongas cómodo porque esto que voy a explicar puede hacer que se te caiga el teléfono en la cara. Uno de los primeros objetivos de un régimen autoritario al crear una oposición controlada es calmar la presión popular. Las dictaduras saben que las tensiones sociales son inevitables, especialmente cuando la represión y la falta de libertades, por no hablar de los problemas económicos, que también son persistentes. Entonces, permitir la existencia de partidos o figuras opositores de fachada ofrece una válvula de escape controlada. Parece o dan a entender que hay un debate genuino, pero las decisiones fundamentales ya están determinadas. El sistema se presenta como pluralista, pero en realidad es una gran jaula diseñada por el régimen para contener cualquier amenaza real. Te pongo un ejemplo claro. El régimen soviético bajo Stalin mantuvo partidos supuestamente independientes en algunos territorios como las repúblicas satélites del bloque oriental. Sin embargo, estos partidos nunca representaron un desafío real para el Partido Comunista. Eran simples herramientas para dar una imagen de participación política. Los opositores estaban estrechamente alineados con las políticas del Kremlin y cuando resultaban incómodos, desaparecían sin mayor explicación. Y te tengo dos daticos que van sobre esto que vengo a explicar. Ahora, los dictadores también utilizan la oposición ficticia para legitimarse internacionalmente. Ante la mirada de organismos multilaterales, tener un parlamento o unas elecciones con varias opciones suficientes para argumentar que el país está comprometido con la democracia. Así, cualquier sanción o intervención puede ser evitada alegando que el sistema electoral permite una alternancia de poder. Sin embargo, en la práctica, esta alternancia no es posible. Lo vivimos. Porque las reglas del juego están diseñadas para perpetuar el régimen en el poder. En el caso de Venezuela, por cierto, el vieja moroso. Un chavista más que confeso, que ahora apareció con una cara de miedo y del que hablo en detalle en el video que les voy a dejar al final de este. Pero pongamos otro caso, porque entender lo que ha pasado en otros países es saber que es el mismo guión que se repite en Venezuela. Bielorrusia. Lukashenko. Ha sido el rostro inmutable del poder desde 1994. Y aunque organiza elecciones periódicamente, estas elecciones están plagadas de fraude y represión contra cualquier verdadera oposición. Los candidatos opositores que participan en estas elecciones son, a menudo, figuras inofensivas, elegidas precisamente porque no representan ningún riesgo real. En ocasiones se permite que haya un opositor que critique al régimen, pero que está limitado, por supuesto, en recursos y en alcance, mientras que el gobierno o el régimen controla los medios, las instituciones y los resultados. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha llevado esa táctica a niveles inéditos. Primero Chávez, ahora Maduro. Después de años de una verdadera oposición fuerte que progresivamente se fue debilitando a través de la represión, el encarcelamiento de líderes, el exidio, la inhabilitación política y el soborno, el chavismo ha optado por fomentar divisiones internas dentro del propio movimiento opositor. ¿O a qué cree usted que se debe este show que estamos viendo en Primero Justicia? Al crear partidos y líderes opositores que en realidad juegan según las reglas del régimen, el régimen se asegura de mantener el control. Estas figuras opositoras participan en procesos electorales ya previamente amañados, proporcionando una ilusión de democracia, mientras el poder real sigue concentrado en manos del chavismo. Y para muestra, un José Brito cualquiera de la vida. El mayor golpe a la verdadera oposición fue la creación de la mesa de diálogo, un grupo de partidos opositores que negociaron con el gobierno de Maduro, pero cuyos acuerdos carecían de respaldo popular, mucho rechazo y no generaban cambios estructurales. Y hoy con el primer dato. ¿Sabe usted cuántas mesas de diálogo han habido en Venezuela? A lo largo de esta historia chavista. Yo se los digo. 17. ¿Ha notado usted algún cambio que nos haya acercado a la democracia? Usted me lo dice en la caja de comentarios. El drama aquí es que esta falsa oposición no solo engaña a la comunidad internacional, sino que traiciona las esperanzas de millones de ciudadanos. En estos escenarios, los pueblos que ansían un cambio ven como sus luchas son instrumentalizadas por actores que fingen estar de su lado, pero que en realidad están al servicio del régimen. Y entonces el desánimo se vuelve un arma poderosa, pues una población que se siente traicionada es más fácil de controlar, al caer en la apatía o en el desencanto total con el sistema político. ¿Cuántos no nos hemos sentido así alguna vez? Y para muestra un botón, con cada nueva elección hay una nueva mesa de diálogo. Antes del megafraude que intentan colarnos ahorita, el acuerdo de barbados, por ejemplo. Y ahora que te quieren meter mega elecciones para 2025, Gollum o Jorge Rodríguez, como usted quiera llamarlo, vuelve otra vez a llamar al diálogo. Volviendo a la explicación geopolítica, te cuento sobre el caso, por ejemplo, de Egipto. El régimen de Abdel Fattah el-Sisi ha utilizado elecciones donde permite la participación de candidatos independientes e incluso opositores. Sin embargo, esos candidatos son cuidadosamente seleccionados y no suponen ninguna amenaza real. Esto da la apariencia, por supuesto, de una democracia, pero en la práctica las instituciones están diseñadas para mantener el control en manos del régimen. Así como el CNE. Así como el TSJ. Y entonces la desilusión ha llevado a la movilización popular y esta movilización popular cada vez es más escasa, mientras que el gobierno sigue su curso represivo. En determinadas ocasiones y cuando la presión está al límite, te sueltan un agüita. Por ejemplo, el caso de Capriles Radonsky en la gobernación de Miranda. Te hacen creer que ganaste un espacio y que sí, que es posible el cambio, pero luego te clavan un protector del Estado por encima que neutraliza al ganador y lo deja maniatado. En aquel caso fue Elías Agua. Pasó también en la alcaldía mayor. Pasó en otros estados y seguirá pasando. Lo más peligroso de estos regímenes es su capacidad para destruir el concepto mismo de democracia. Cuando la oposición es una extensión del régimen, se despoja al pueblo de su capacidad de decidir su destino. Así de simple. Los ciudadanos, al ver que el sistema está manipulado, se sienten impotentes. Los dictadores lo saben y por eso perfeccionan esta simulación. Una oposición funcionalmente falsa que les permite seguir dominando bajo una apariencia de legitimidad. Señores, es una traición silenciosa, una que arrebata no solo el poder, sino la esperanza de una verdadera democracia. Y les voy con el segundo dato. Hace apenas tres semanas, exactamente el 24 de septiembre, Tomás Guanipa y José Brito se reunieron en un apartamento en El Atillo para conversar entre ellos la posibilidad de una alianza de cara a qué? A las elecciones regionales. Y usted me dirá. Así, lo que queda en la mente del ciudadano es una sensación de abandono y por supuesto de desesperanza de qué sirve luchar, votar, alzar la voz si todo está previamente decidido. Y mientras tanto, el régimen con una sonrisa cínica como la de Gollum sigue adelante, asegurando su permanencia en el poder, mientras que el eco de una democracia que nunca existió resuena en el vacío. Nuestro trabajo es cobrar. Cobrar lo que ganamos, presionar en cada espacio posible, hacer valer la paliza que le metimos al dictador, incluso cuando quiso ponernos todas las trabas por haberse tratado de medir con el lado bueno de la historia. No habrá elecciones si no recuperamos la democracia. y al que se preste para el juego, tenemos que pasarle la mamá de las facturas. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Y no olvides, por supuesto, dejar tu comentario en la caja. Señores, libertad o nada. Esto fue. ¡Gracias!